El foco está, no en 10 años, ni en 2, sino en el medio de la curva en 5 años. ¿Por qué sugiere que las dinámicas que tendrán lugar dentro de 5 años serán más atractivas? Creo que se trata de qué tan lejos estamos del primer recorte de tasas, y de dónde las va a recortar la reserva. Sigo pensando que estamos a unos 6 meses del primer recorte. De hecho, quizás ni siquiera se dé este año, sino el próximo. La reserva está muy enfocada en la inflación. Busca una ralentización, así que creo que habrá un poco de retraso. Pero una vez que comience a reducir las tasas, creemos que será por mucho más de lo que cuestan. Es decir, la fijación de precios del mercado está en lo que llamamos tasa mínima, en el punto final de esos recortes en el 3%, lo cual es más alto que la tasa neutral estimada por la reserva. Los mercados no fijan precios en base a una recesión. Los precios de los mercados están en un nivel normal. Creemos que habrá recesión debido a los estándares de los préstamos bancarios y al efecto retardado de las subidas de tasas a medida que se agota el colchón de ahorro de los consumidores. Incluso podría haber presión fiscal. Creo que la única forma de lograr un acuerdo sobre el límite de la deuda es consiguiendo esa presión. A medida que la economía se desacelera, creo que la reserva recortará mucho más. Pero si lo hace dentro de seis meses, creo que complicará las cosas. Y si se demora demasiado, muchas cosas podrían cambiar en cuanto a las tasas. Creo que entre tres y cinco años está el punto óptimo, porque le daría una perspectiva a la reserva, justo ahora que se piensa que recortará mucho. Luego de la pausa, cuando suceda, ¿dónde quedará el rendimiento a diez años? Diría que la tenencia se está beneficiando un poco del hecho de que haya entradas significativas en los fondos de bonos mutuos. Una vez que ocurre la pausa, todos veremos qué sigue. No concuerdo con la idea de omitir una pausa porque la economía no es tan volátil. Creo que ahora hay una desaceleración. A medida que comience a suceder, creo que perderá impulso muy rápido. Así que no creo que haya una pausa para que luego se reanuden los recortes, ni que la reserva se enfoque en cuándo ocurrirán. Hacia fin de año, creemos que estarán por debajo del 3%. Y en dos y medio el próximo año, la tenencia también se moverá. Me gusta más pensar a cinco años, porque es más sensible a los datos económicos.